Una jueza paraguaya decidió mantener a Ronaldinho y a su hermano en prisión por un periodo de hasta seis meses, mientras se investiga su entrada al país con pasaportes paraguayos falsos y se determina el próximo paso. Estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga, hay peligro de fusión, hay peligro de fuga porque no tiene arraigo, se trata de un extranjero que entró en forma ilegal y es más, está permaneciendo en forma ilegal en el país hasta el momento. Ronaldinho había sido liberado el viernes por la tarde y pensaba irse a Brasil el sábado, pero por la noche lo detuvieron para prevenir una posible fuga y que estando en Brasil a la justicia paraguaya le sea más difícil poner sus manos sobre él. La jueza podía haberle concedido la prisión domiciliaria, pero el abogado de Ronaldinho no presentó la documentación requerida para demostrar que tienen una vivienda para esos efectos en la capital de Paraguay. Pidió, pero no acercaron ni un solo documento que haga suponer al juzgado que pueda evitarse el peligro de fuga. Seis meses, la duración máxima. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.